Por fin ha sido revelado el movimiento de Teach, así como también su recompensa y la de Boa Hancock, quien salió peor parado en el enfrentamiento que tuvieron. La emperatriz ya no puede quedarse en Amazon Lily. ¿Será esta razón suficiente para que sea la última nakama de Luffy? Y Kobe, ¿cuál será el destino del aprendiz de Garp? ¿Este será el inicio de una guerra entre Sword y la flota de Teach? Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1059 de One Piece, el cual se titula El incidente del Capitán Kobe. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el análisis más bizarro, el mismo. En esta oportunidad la portada del capítulo continúa con la ministra del Yerma. En ella podemos ver como Katakuri y Oven se pelean producto de los efectos del gas alucinógeno de César. Parece ser que esto dará tiempo suficiente para que los hermanos de Sanji y el ex compañero de su padre escapen de ellos, pero no creo que les alcance para dejar Whole Cake sin tener otro conflicto. Puesto que en ese lugar todavía están Brulee y Cracker, estos perfectamente podrían dificultar un poco más la salida de los chicos del Yerma, aunque no creo que sea suficiente para frenarlos. Pero cada segundo es oro, tomando en cuenta que muy probablemente los piratas de Big Mom regresarán en cualquier momento a ese lugar. Puesto que lo último que sabemos de ellos es que su barco fue avistado por el CP0 una semana después de que la guerra de Onigashima terminara. No obstante me mantengo firme en la creencia de que Pudin será el comodín de esta historia, ya que vinculo mucho el futuro de la familia de Sanji con el de ella. Y aunque cada vez sea más difícil, también le mantengo fea que Katakuri se enamorará de Reiju. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero en fin, sigamos con el capítulo. La entrega número 1059 del manga de One Piece se divide de una forma muy interesante, puesto que esta contiene dos flashbacks que se ven vinculados a dos frentes distintos. El primero tiene a Marco como protagonista y el segundo a Boa Hancock, por lo que empecemos con el del cabeza de piña. El antiguo comandante de Barba Blanca fue llevado hacia la isla Sphinx por Shanks. Al parecer este le dio un aventón. El pelirrojo no perdió el tiempo y le propuso que se unara a su banda. Pero Marco se niega porque quiere dejar la piratería. Esta parte del capítulo me parece muy interesante porque más allá de cómo toda la tripulación del pelirrojo se burla de su capitán, podemos apreciar entre líneas la actitud amistosa que este tiene hacia otras personas. Haciendo que se quede un poco mal parada la teoría de que Shanks en el fondo es malo. Pero bueno, Marco recuerda cuando se despidió de Luffy antes de dejar Wano. Y gracias a ello vemos también la conversación que este último tuvo con Yamato. En ella, el desequilibrio mental con patas que se cree Oden le dijo a Luffy la razón por la que no se fue con él. Y esta era que el país se quedaría desprotegido. Luego le aclara que buscará una meta mientras está en Wano. A pesar de no estar tan de acuerdo, Luffy acepta regañadientes. Aquí he de decir que no estoy tan de acuerdo en cómo se gestionó esa situación. Siento que esto se nos pudo haber aclarado mucho antes. Puesto que realmente la razón no es tampoco la gran cosa como para habersela guardado tanto tiempo. En mi opinión, parte de la polémica que se generó en torno a esto es debido a que se alargó demasiado el tema de si se unía o no a la banda. Y empeoró al no poner sobre la mesa a tiempo la razón determinante por la que no se unió. Pero bueno, lo último que podríamos resaltar de este frente es que Marco le dice a Luffy antes de irse que esta era le pertenece. Me parece que con esto el médico se saca una espinita que tenía clavada desde Marineford. Porque ahí Ditch reclama dicha era como suya luego de obtener los poderes de Shirohige. Esto no es algo del otro mundo, pero a mí personalmente me gusta bastante ese diálogo. Pero bueno, sigamos con el siguiente frente. Y este se ubica en la isla de Amazon Lily. En ella vemos a Hancock preocupada por la situación. Puesto que a pesar de que no fue capturada, tanto ella como el resto de las piratas Kuya ahora están en una situación bastante complicada. Y esto da pie al segundo flashback del capítulo. En él vemos como la marina se abría paso dentro de la isla. Y también se nos revela la nueva versión de los pacifistas. Estos llevan el nombre de Serafín, pero de ellos hablaremos más adelante. Por si la situación no podía ponerse peor, desde el mar Titch se abre paso entre los barcos con sus terremotos hasta lograr desembarcar en la isla. Al final, a lo que se refería la última vez que le vimos al este irse de Hachinoso buscando algo, era a Hancock. Bueno, más precisamente, su fruta. Sin embargo, su avance se ve frenado por otro de los Serafín. Puesto que Vasco Shot y Katarina Devon no pudieron contra él. Titch logra reconocer sus características, así como también evitar un ataque de este que termina cortando parte de la montaña de la isla. Pero posteriormente soluciona la situación con su Black Hawk. Pero pasamos a la ciudad. Ahí Kobe intenta negociar con Boa. Este le dice que si se entrega, no le hará daño a nadie. ¡Buen intento, paposo! Buen intento, Kobe, pero eso no funcionará con la emperatriz pirata. Esta se disponía a usar su... Perfume Fleur... Perfume... Perfume... Perfume Femur. Esa vaina. Pero es detenida por Titch. Bueno, mejor narrar esta situación de la peor forma posible. Bánquenme un poquito, valdrá la pena. Kurohige tuvo que agarrar a Hancock a traición, puesto que si no hubiera sido de otro modo, éste hubiera perdido indiscutiblemente el combate. Y aunque ésta estaba siendo estrangulada por el Yonko, como buena usuaria del color del conquistador ni se inmuta al estar en esta situación. Manteniéndose firme a su creencia de que los hombres son una basura. Demostrando así ser una ícono que representa perfectamente el feminismo. Bueno, ya. No se crean que todas estas tonterías las escribí yo. De hecho, las saqué de tweets de esta persona. Sin entrar mucho en temas ideológicos, me parece un tanto gracioso que ella considere que Hancock, un personaje que aborrece a casi todos los hombres que existen, sea un buen ícono feminista. Y es un tanto irónico que toda esta situación se dé mientras un hombre le oprime el cuello y luego haya sido salvada por otro hombre. Pero bueno, no nos metamos en esos jardines. Ahora sí, hablando en serio, lo que realmente sucedió es que Tich aprovecha que Boa haya bajado a la guardia y aparece repentinamente para suprimirle los poderes tomándola por el cuello. Yo, a diferencia de la chica de hace un momento, no considero que esto haya sido a traición. Puesto que literalmente el tipo anunció su llegada con terremotos. Así que avisados de su presencia, estaban todos ahí. Por no decir que en este tipo de enfrentamientos la ventaja se la lleva quien ataca primero. Y tomando en cuenta que es una pelea entre piratas, no debería existir ningún código moral que valga. En fin, ciertamente Boa demuestra un poder interesante al convertir en piedra a prácticamente todos los enemigos que tenía alrededor. Sin contar a Kobe y a Tich. No sé si sería su despertar, puesto que la técnica que intentó hacer, sí, convierte en piedra a las personas. Pero mediante sus patadas. Boa no parece haber hecho contacto con todos. Por lo que quizás todo esto haya sido ocasionado por su despertar. De ser el caso, obviamente esto estaría rotísimo y esto explicaría la peligrosidad tremenda que Tich vio en ello. Aquí es donde también se nos revelan sus recompensas. Por un lado, la del Yonkou es de 3.996 millones. 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 Posicionándose actualmente como el segundo pirata activo con la recompensa más alta. Y luego está la de Boa, que es de 1.659 millones. Yo solo diré que si esta tiene su fruta despierta, creo que ese precio es bastante poco tomando en cuenta lo peligrosa que puede llegar a ser. Puesto que como le aclara a Tich un poco más adelante, la eficacia del efecto de su fruta se da debido a la belleza que esta posee. Prácticamente cualquier persona podría caer bajo sus efectos, debido a que está más buena que chuparse los dedos después de comer pollo frito. Y si esto lo trasladamos al entorno debido al típico despertar de las paramesia, esto haría que en un enfrentamiento directo sería una rival terriblemente complicada de enfrentar. La situación en la isla se retuerce más, puesto que Tich entiende que si la suelta lo más probable es que también se convierta en piedra. Por lo que a pesar de que sus nakamas se quedaran petrificados permanentemente, esta decide matarla para no arriesgarse al intentar negociar con ella. A mi parecer habla muy bien de Boa el hecho de haber puesto a un Yonko en una situación de matar o morir. Pero no consideraría que esta se haya lucido en esta situación, puesto que como dije antes, me parece que bajó la guardia al intentar hacerse la canchera frente a todos los enemigos de ahí. Esto es congruente con la caracterización del personaje, pero a sabiendas que hay un Yonko rondando en tu territorio, lo menos que puedes hacer es bajar la guardia. Al menos no si quieres quedar bien parada. Sin embargo todo esto es interrumpido por Rayleigh. Este llega y Tich pierde el control de la situación, pero todo se soluciona por las vías pacíficas. Parece que Tich accedió a irse en paz sin obtener la fruta. Esto claramente fue un fracaso en sus planes, pero creo que el hecho de ser muy prudente con Rayleigh amenazándote en un punto ciego nunca sería una actitud errada. Por lo que su rendimiento aquí me gustó bastante, pero en parte porque no se fue de Amazon Lily con las manos vacías. Puesto que se llevó a Kobe con él. Durante el altercado se nos reveló que al parecer el incidente de Rocky Pork... Rocky Port... Ese que fue ocasionado por Lo y por el que Kobe ascendió a Capitán, estuvo relacionado con la toma de Hachinosu por parte de Tich. Puesto que este último le agradece por haberle ayudado a derrotar a un tal Wang Shi con esto. Este último fue un miembro de los Piratas de Rocks. Yo creo que el secuestro del Capitán, más que ocasionar un enfrentamiento entre Sword y el Yonko, daría pie a que Kusan entre en acción. Puesto que por si no lo recuerdan, se nos confirmó su alianza con Tich en la conversación que tuvo este último con Vargas en Dressrosa. Claramente la Marina no se verá involucrada en esta problemática, puesto que Kainu tampoco es que sea muy sacrificado por su gente. Y mucho menos con Kobe, tras la insubordinación que tuvo con él en Marineford. Pero bueno, luego de esto regresamos al presente. Ahí nos enteramos de que Shaki también llegó a la isla, y de que ella es una antigua emperatriz de las Kuya. Más adelante las hermanas de Hancock conversan acerca de la apariencia de uno de los Serafín. Sus rasgos faciales eran exactamente iguales a los que tenía Boa de Niña, pero con estrellas en las pupilas. No obstante, ésta tenía otras diferencias, como el pelo blanco, la piel morena y las alas negras. Rasgos característicos de los Lunaria que Tich reconoce al enfrentarse al otro Serafín. Ésta en su lugar se parecía a Mihawk y portaba una réplica de su espada. Con ella fue capaz de cortar la montaña de la isla. Algo parecido a lo que hizo Mihawk en Marineford con las montañas de hielo. Creo que estas nuevas versiones de los pacifistas, además de poseer el característico rayo láser de las anteriores, también tienen las habilidades de los Shichibukai. Aunque no estaría seguro de si también tengan las habilidades de las frutas de los Shichibukai. Pero bueno, el capítulo cierra con uno de los buques de la marina reportando estos acontecimientos y con la foto de Kobi en el periódico indicando su estatus. Y aquí es donde el capítulo termina. Pero no termina el análisis, así que espérate. Debido a que claramente Boa se está viendo en la obligación de marcharse de Amazon Lily, muchas personas están ubicándola como la nueva candidata a ser la décima nakama de Luffy. Yo no soy tan fan de esta teoría porque pienso que su presencia en el barco afectaría de forma negativa a las interacciones del resto de la banda con Luffy. Puesto que en su momento se nos dejó bien en claro que le incomoda que Robin y Nami estén en su barco. Y con el resto, el hecho de que sean hombres dificultaría que ellos estrecharan lazos con ella. Pero bueno, ciertamente es una teoría interesante, no lo voy a negar. Así como tampoco negaría jamás que el capítulo me encantó, fue brutal. A pesar de que no esté de acuerdo con que Boa se haya lucido, siento que la participación que tuvo fue espectacular. Y ahora podría decir que su futuro es de lo que más curiosidad me genera para bien. Otra cosa que se generará será un video de la biografía de Teach el lunes. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Por aquí te dejaré la biografía de Mihawk y el resto de las que ya he hecho antes. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.